Estás conectado a la mejor salsa de la web Hardsalsa.com Porque estamos vivos por los momentos perdidos Por poder cantar por los amigos Siempre dando gracias por lo que tenemos Y por cada sueño que se realizó Para celebrar, para celebrar Es un buen día Para celebrar, para celebrar Es un buen día Por el regalo de la música Y por esa clave, esa clave que es la única familia Por haber sentido en plenitud el amor Por los que se fueron, por el que llegó Siempre dando gracias por lo que tenemos Y por cada sueño que se realizó Para celebrar, para celebrar Es un buen día Y en su 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 buen día енный Porque yo traigo la salsa La gente fue Vamos, vamos para allá. ¡Síganlo! 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 ¡Escendido! ¡Nantino, Nantino! ¡No hay! ¡Gente de Colombia, de Perú, Venezuela, Manamá, México lindo, Puerto Rico, Puerto Domingo! ¡Eh! ¡Dame, dame, dame fiesta! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡Se lo vive! ¡Fiesta! ¿Cómo estáis? ¡Queremos fiesta! ¡Allá arriba, se viva! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡Llega, caballo! ¡Fiesta! ¡Me querés! ¡Queremos fiesta! ¡Sube, sube, Sergio! ¡Fiesta! ¡Queremos fiesta! ¡¡Fiesta! ¡¡¡Fiesta! 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 ¡Fiesta! ¡¡Fiesta! ¡¡Fiesta! ¡Escendido! ¡Muy bien, yo soy a mí, por eso, mismo, eso! Quiero saludar a mis universos de Venezuela Queremos que no separe esta fiesta A todo Nueva York, soy todo mi coño Queremos que no separe esta fiesta A todo Nueva York, soy todo mi coño Queremos que no separe esta fiesta A todo Nueva York, soy todo mi coño Queremos que no separe esta fiesta Que sigue en el rumbo Fiesta Oye hasta que amanezca Fiesta Oye hasta que amanezca Oye hasta que amanezca